Buenas cabrillas y bienvenidos a una guía de acir, ¿vale? Estoy a manos de Tenjasa LOL, ¿vale? Que es un pedazo de youtuber que hace muchísimas guías en su canal Y bueno, antes que nada quiero decir que la primera parte la tenéis aquí en mi canal Pero la segunda, ¿vale? La segunda parte está en el suyo Así que bajad abajo al link de la descripción Y sobre todo suscribid Y le dais cañita a la guía Así que nada cabrilla, os dejo con Tenjasa Espero que os guste y vamos a darle cañita a esa guía Bueno, primero de todo decir que gracias, tío, por querer hacer algún vídeo, hacer una guía Y que seguramente va a quedar muy guay Si alguien no me conoce, yo básicamente me dedico a subir guías y también subo gameplays, ¿de acuerdo? Pero sobre todo guías de campeones de la manera más didáctica posible Hago guías de combos, hago guías normales Así para entender de la manera más profunda cómo jugar un campeón al máximo potencial El primer punto es la pasiva y las diferentes habilidades de acir Primero de todo, pasiva, muy sencilla Que a 180 segundos nosotros podemos poner un disco solar Este disco solar simplemente es una torre más de la grieta ¿De acuerdo? Dura 60 segundos y todo lo que farmé, minions, incluso si mata campeones, te llevas tú el oro ¿De acuerdo? Por lo tanto, es como una torre pero se lo traga todo Esto sobre todo se usa para defender algún punto estratégico Para hacer más siege en las líneas Porque también lo puedes poner en torres enemigas Y de esta manera eres muchísimo más pesado y puedes llegar a ser mucho más eficiente a acir ¿De acuerdo? Es bastante importante dominar bien esta pasiva En cuanto a las diferentes habilidades, permitirme que empiece por la W Porque todas las demás tienen sinergia con esta habilidad La W en esta área que vosotros veis en pantalla En pantalla podemos poner un soldadito ¿De acuerdo? Que es este soldado que veis aquí Cuando yo autoataco a alguien que esté dentro de la área del soldado En lugar de pegar un básico, que serían estos Lo que vamos a pegar es una lanzada del soldado ¿De acuerdo? Importante, si yo tengo dos soldados pegando al mismo objetivo Hacen daño reducido ¿De acuerdo? No es que haga como dos soldados ¿De acuerdo? De esta manera porque si yo pusiese muchos soldados Le pegaría un one shoot o un autoataque Y tampoco es ese plan Más cosas a comentar También tiene una pasiva que os da Ataque, o sea, velocidad y ataque ¿De acuerdo? Por lo que luego comentaremos también la build Que es bastante importante con hacerse un diente de Nashor, etc En cuanto a las diversas habilidades Primero de todo tenemos la Q Lo que hace es que cuando yo tengo un soldado puesto Si le clico a la Q dentro de esta área Que veis que es bastante grande Puedo redireccionarlo Y de paso si toco a alguien le hago daño Y aplico un slow Es la habilidad principal de hacer Por mucho que sean importantes los soldados Y luego hablaremos de por qué nos la maxeamos en lugar de esta Más cosas importantes Si yo coloco un soldado en una torre Me teletransporto para que lo veáis Dentro del área de esta torre Fijaros que le sale una exclamación ¿De acuerdo? Esto quiere decir que el soldado va a durar menos Y de esta manera no podemos tener un soldado Bajo torre enemiga Y hacerle un siege demasiado tocho Porque sería demasiado potente ¿De acuerdo? Y de esta manera tiene un pequeño nerfeo Siguiente habilidad La E La E de Azir es que yo cuando tengo puesto un soldado Si le clico a la E dentro de este rango Que veis que es enorme Me deslizo hacia el campeón ¿De acuerdo? Si me choco con un campeón enemigo Dentro de esta trayectoria Fijaros que me va a dar un soldadito extra Los coloco todos Me choco Y fijaros que tengo otro más Este es el motivo por el que Azir Aparte de que puedes poner ya soldados con la W Pondrás muchísimos Y de esta manera es cuando hicieron los cambios Que ves que tiene un montón de soldados Azir Pues en parte es gracias a esta habilidad También cosas importantes Cuando yo utilizo la E Me da un escudo ¿De acuerdo? En el momento que yo la utilizo Y no me tengo que chocar ni nada Yo le clico a la E Y ya me sale un escudete ¿De acuerdo? Y esto en algunos casos Sobre todo niveles bajos Puede salvar ahí la vida con este escudo Aunque luego escala con AP Obviamente ¿De acuerdo? Y si consigo chocar a alguien También le haré daño ¿De acuerdo? Pero teniendo en cuenta que se para Y a veces no nos interesa Porque interesa más ponerlos detrás Y hacer una ultimate hacia atrás Que es lo que voy a comentar La ultimate primero de todo Fijaros que Tiene como una Como una zona un poco peculiar Si yo consigo dar En la zona de atrás de Azir Que se ve en pantalla También le daré con la ultimate ¿De acuerdo? Esto hace varias cosas Primero yo le clico a la ultimate Y hace daño ¿De acuerdo? Cuando yo consigo golpear a alguien Aparte hace un knock up ¿De acuerdo? Y también funciona como pared de la grieta Es decir que no lo pueden atravesar A no ser que utilicen habilidades Peculiares ¿De acuerdo? Pero en sí es como un muro de la grieta Y no puede ser atravesado Lo más común con Azir Es hacer cosas que se llaman Surima Shuffle Etcétera Pero vamos a hacer una guía De combos ¿De acuerdo? Donde explicaremos Cómo funciona el flash En diversas habilidades Este Surima Shuffle Tan famoso de Azir ¿De acuerdo? Que hay que saber hacerlo bien Y etcétera ¿De acuerdo? Como el que acabáis de ver en pantalla Pues lo explicaremos todo bien Para cómo hacerlo Punto 2 ¿Cómo subirnos las habilidades con Azir? ¿Vale? Hay mucha gente que tiene la pequeña duda De qué subirse Si primero la W o segundo la Q Lo primero de todo es subirse la W Porque Azir obliga Porque sin soldados no es nadie Y tenemos que ver con qué medio Nos toca jugar en nuestra línea ¿Vale? Entonces si es un medio En el que no tiene mucha movilidad Nos subiríamos la Q Ya que el escalado del pokeo No es mucho Pero se nota sobre todo en early Y si es un campeón Que nos va a estar Dando mucho por saco Nos va a estar pokeando Nos va a tener bajo torre metido Debemos de ver Qué tenemos que hacer O vamos a usar mucha Q Para coger los minions Que en ese caso se subiría la Q O simplemente cogiendo soldados ¿Vale? Y farmeando sin moverlos Entonces sería Subirse un puntito La Q Y subirse por ejemplo Dos o tres a la W Para que el daño base De los soldados Vaya subiendo Y cueste menos farmear Eso también tiene que ver Muchísimo con las builds Que veremos ahora después ¿Vale? El qué subirse O el cómo subirse Las habilidades ¿Vale? La E después se sube Obligatoriamente Una vez que tengamos La W y la Q Que son las habilidades principales Para subir Y luego ya Pues se va subiendo la R y la E Hasta que seamos nivel 18 El tercer punto es la build Como siempre os hemos puesto Tres maneras de empezar O sea Unas maneras de empezar la build Una build estándar Que comentaremos un poco Y diversos objetos situacionales Que en algunos casos Pueden ser bastante útiles ¿De acuerdo? En cuanto a cómo empezar La más normal En la que casi siempre Os vais a hacer es Anillo de Doran Dos pociones y un ward ¿De acuerdo? Esto siempre funciona Y si tenéis dudas Os hacéis esta Y ya está Hay dos maneras De empezar Que no están mal ¿De acuerdo? Que sería El sello oscuro Pillar dos pociones Reutilizables Y un ward Pero pensar que con esto No tenéis sustain De mana ninguno ¿De acuerdo? Y es una manera de empezar Que a mí sinceramente No me acaba de gustar La idea de empezar con esto Normalmente es que te acabas Haciendo un mehai ¿Ok? Que es este item de aquí Pero yo sinceramente Lo evitaría Y otra manera de empezar También es la posición De corrupción No está mal No te da un early fuerte Como tal Pero bueno Por lo menos te permite Aguantar bastante bien la línea Que no es mala opción Yo sinceramente Estas dos las evitaría Y cogería directamente El anillo de Doran Pero que sepáis que Hay diversas maneras De empezar con acir Que son viables En cuanto a la build La build estándar Es la que veis en pantalla ¿De acuerdo? Primer item de dos Tenemos diente de Nashor Diente de Nashor Es el mejor item con acir Pero de lejos ¿De acuerdo? Os buffa a los soldados Os da velocidad de ataque Os da AP Os da CDR O sea Es un item que realmente No tenéis que dudar nada Os lo hacéis casi siempre La única vez que yo considero Que tendrías que cambiar este item Es en algún caso Que puede ser contra un Zed Contra un Talon Que no podéis hacer nada contra él Pues un Zonia en esos casos Os puede ir muy bien Pero es una situación muy Muy extraordinaria ¿De acuerdo? Después tenemos las botas De brujería Si veis que lo mismo Vais contra un Talon Vais contra un Yasuo Y necesitáis armadura Pues unas Tabi No estarían mal ¿De acuerdo? Y lo mismo Si contra algún campeón De muchísimo daño mágico Mucho CC Unas Mercury También estarían bien Pero lo más normal Es tirar por botas de hechicero En cuanto a lo que queda De la build Después tiramos por un Echo Deluden Nos da más Burst Más Limpieza Doleadas Nos da más AP Nos da más CDR O sea Nos da de todo ¿De acuerdo? Es un ítem también muy bueno Y con estos dos Yo creo que ya vais a reventar bastante Lo demás ya es un poco Cómo os encontráis en la partida ¿De acuerdo? Si veis que necesitáis armadura Necesitáis la activable Zonia Podéis tirar a por él Si no la necesitáis Pues lo dejáis un poco Más hacia adelante ¿De acuerdo? Normalmente se hace un Morelo Morelo es un ítem muy bueno también Os da penetración Que es muy importante conocer Sobre todo por el DPS que tiene Os da vida Y os da heridas graves Que contra ciertos campeones Como Swain O Vladimir O algo por el estilo Os puede venir genial en la midlane Y finalmente ya tiramos A por el Rabadon ¿De acuerdo? Rabadon es un ítem Que os da muchísimo AP Y por lo tanto vuestro daño Se va a multiplicar Ya os lo digo Que vais a pegar muchísimo más Como os he comentado Hay diversos ítems Que también son bastante interesantes Y se los comentaremos un poco Primero que quiero comentar Es el Banshee Si veis que necesitáis Esta pasiva que os ofrece Necesitáis resistencia mágica Pues en lugar del Zonia Os podéis hacer un Banshee ¿De acuerdo? Es un poco más Bastante más situacional ¿De acuerdo? Pero creedme que Os puede ir bastante bien También hay alguna duda Que nosotros con Azir Muchas veces buscamos Esta penetración mágica ¿De acuerdo? Y para ítem de penetración mágica El Void Staff Es lo mejor que hay Y aparte no es nada caro ¿De acuerdo? Liandry está bien Lo hemos estado comentando antes Pero el problema de Liandry Es que es muy caro En comparación con el Void Staff ¿De acuerdo? Es cierto que os da vida Que os da ese quemado Que no está nada mal Pero esa diferencia de oro Para mí no te sale rentable Hacerlo ¿De acuerdo? No sé que vayáis ahí Super fedados Y con muchísimo oro Pero es un poco Un poco bastante diferente No se suele hacer esto También hay otro ítem Bastante Que da bastante de qué hablar Que es el Relay ¿De acuerdo? Ya sabéis que antes Los que llevéis jugando Mucho tiempo Azir Era un ítem super core El Relay Pero ya no es tan bueno ¿De acuerdo? Y yo sinceramente Lo evitaría Y el Spellbinder Que es un nuevo ítem Que ha salido Hace ya unos parches También tiene Bastante buena sinergia Con él Y os da unos niveles De AP Que son Vamos Alucinantes El cuarto punto Son los Salmoner Espelso Hechizos de Invocador Hace tiempo Se llevaba Casi siempre Azir Con Flash y Teleport ¿De acuerdo? Sin embargo El Teleport ya sabéis Que está muy nerfeado Son 360 segundos Y es mucho tiempo Y además Tiene una cierta debilidad Que tú no tienes Un Salmoner Bueno contra el otro ¿De acuerdo? Por ejemplo No tienes un Ignite Para matarle No tienes un Salmoner Defensivo O lo que sea Por lo que contra Un matcha Un poco complicado También tiene sus pegas ¿De acuerdo? Por lo que yo os recomiendo Que hagáis una de las tres cosas O tirar por algo agresivo Es decir Flash Ignite Ir a matarlo Y ya está Tirar por algo defensivo Es decir O heal o barrier A mí me gusta más barrier ¿De acuerdo? Pero los dos están bien O pillar un exhaust Si veis que vas Contra algún asesino Sobre todo Zed Para mí es muy molesto ¿De acuerdo? Le metes un exhaust en la boca Le bajas casi la mitad Del daño que tiene Y encima tienes la última Y para hacer disengage ¿De acuerdo? Y de esta manera Os cubrir bastante las espaldas Contra ese tipo de campeones Y hay otra más Que es ya muy situacional Que es combinar este Flash Con un cleanse ¿De acuerdo? De esta manera Si tienen algún campeón Con un CC muy fuerte Como una Annie Como la carta de Twisted Fate La ulti de Lissandra Yo que sé Ese tipo de combinaciones No lo cojáis Contra Malzahar Por favor Que cada día veo gente Que coge cleanse Contra Malzahar Y no funciona en la última ¿De acuerdo? Por lo que menos Esos pequeños casos Yo sinceramente Tiraría por Flash Ignite O defensivo Pero ya lo que a vosotros os guste Bueno cabrilla Esta ha sido la primera parte De la guía Para seguir viendo la guía ¿Vale? Id al canal de Tengyasha Y sobre todo Antes que nada Y de seguir viendo la guía Suscribiros Y darle un apoyo máximo A sus vídeos ¿Vale? Así que muchísimas gracias Y os dejo con la segunda parte